Está bajando el sol, está llegando la noche, estamos preparándonos para cenar y realmente, miren lo que es esto, el cielo despejado, una luna que ilumina realmente y un tránsito que pareciera, no sé, y dentro de un rato se va a empezar a ver las luces de todos los pescadores que estarán naciendo en el aguardia. Miren qué imagen, qué bárbaro, qué belleza, qué belleza. Yo me preparé, ahora me voy a meter acá adentro, tengo calentita el agua, tengo milanesas, tengo fiambre, tengo berenjenas, tengo quesito untable, no sé lo que comer, tantas cosas tengo, qué más tengo, bueno, mate, café, té, miren qué bárbaro, qué bárbaro. Qué hermoso, qué hermoso. Una fiesta realmente inolvidable. 60 años y nosotros aquí y este canal que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho apoyo de ustedes hacen que yo esté haciendo esta cobertura, que la verdad que, pero miren qué soñado, ¿no? Salí con lluvia el viernes. Salí con lluvia y llegué acá con un temporal. Estoy viendo allá a lo lejos, hay como un vehículo con luces de colores y una música. Creo que es un pochoclero. Ojalá que vengo para acá. Bueno, así que mañana a la mañana, me levanto acá, ¿eh? Donde estoy. Acá, con el mate. El agua no creo que llegue. Y bueno. Y esto también para mí es un disfrute. Bueno, estoy comiendo, estoy comiendo, lo que me quedó de hoy. Esto me quedó de hoy, que es morrón, cebolla, alveja y costillita de cerdo. Después me voy a hacer un cafecito. Y voy a mirar desde acá los pescadores. Desde acá los voy a mirar. La verdad que, esto está riquísimo, me había olvidado. Es hermoso pegar con un día, un fin de semana así, ¿no? Ahora yo salgo y parece, no sé, la mañana 9 de julio. Los autos, las luces, el mar ahí. Y la playa inundada de vehículos también. Así que, bueno, lo estoy disfrutando. Y ojalá que, yo sé, hay gente que me ha escrito, me dice, Hugo, yo estoy en Tucumán, estoy trabajando. Y lo veo a usted al lado del mar. Y ahí me di cuenta, ¿no? Que hay gente que no es tan afortunada. Así que, bueno, lo menos que puedo hacer es no mostrar esto que estoy comiendo, pero la posibilidad que uno tiene de estar durmiendo en este metro cincuenta por metro cincuenta. Y mañana, segunda noche ya, estoy durmiendo en la camioneta. Y mañana termina el concurso a las tres, o sea, hasta las cuatro, que estén los resultados. Recién un suscriptor me mandó toda la clasificación. Ya la subí. Y si mañana ese suscriptor me manda la clasificación final, capaz que mañana ya me voy para la Mar del Plata. Pero la verdad que fue una experiencia increíble. Para mí, porque no es que le tenía miedo, pero siempre puede haber algún desubicado. O alguien que te quiera enfrentar entre los amigos. Te diga, vení, ¿qué? Yo no piso como vos, o no. Muchísimo, muchísimo respeto y muchísimo cariño de la gente. Recién vino un muchacho, una Toyota blanca. Es de Tres de Arroyos, pero tiene propiedad acá. Médico se la pasa pescando. Me dice, ¿qué te pareció? Y la verdad que le dije todo lo que pensaba y él me agradeció de una manera, porque yo estaba difundiendo realmente su lugar. Y de una manera increíble, o sea, diciendo la verdad. La limpieza acá en las playas, como pasó la otra vez, ¿se acuerdan de San Clemente y el tuyo? Bueno, ojalá que sean para copiar, sean para imitar. Sigue la limpieza. Y la verdad que me encanta, me encanta. Bueno, vamos a cortar el video acá. Este video es un video para que ustedes vean cómo pasó la noche. Si quieren después, le pego cuando me voy a dormir, pero me parece que... Ahora me voy a comer tranquilito, me voy a abrir una cerveza, que la tengo en esta laderita. Y mañana seguimos con esta cobertura, a la manera del canal este. Así, como se pueda, en vivo, en crudo, sin editar. Y yo sé que a mucha gente le gusta. Les mando un abrazo. Que tengan buenas noches. No sé si voy a hacer un vivo hoy. No sé, vamos a ver. Vamos a ver cómo me agarra. Quiero... 9 menos cuarto ya. Ah, bueno, hago un vivo cortito. En media hora lo voy a hacer, sí. En media hora lo hago. Así hablamos un cachito. Lástima que no puedo contestar preguntas. No puedo contestar preguntas. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces cortamos acá. Ahí les regalo un minuto de imagen. Miren lo que es. Esta foto. Son las 9 de la noche. Bueno, y si sigo para allá. Es lo mismo. La verdad que la noche es inmaculada. Pero es hermoso. La verdad que... Y la puesta del sol. No la pude fotografiar porque justo vino un muchacho. Bueno, foto, 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 foto. Recién tenía la ventana abierta y estaba cenando. Apareció otro muchacho también. La saludar. La verdad que... Estoy sorprendido con la... No con el respeto, con el cariño que la gente viene. Que el pescador me trata. Porque yo me doy cuenta que... Que realmente... Les interesa o por lo menos respeta lo que hago. Bueno, con esta imagen, amigos. Nos vemos en un ratito en el vivo a las 10.